Buzón de agua ubicado en la cuadra 3 de la calle Tubac-Yupanqui colapsó esta mañana ocasionando inundación en las pistas y veredas. Dicho derrame, se llegó hasta la avenida Los Incas, pasando la institución educativa Andrés Avelino Cáceres y la piscina Gilemeister. Sin embargo, tras las llamadas realizadas a Sedalip, se dio la solución al problema que afecta a los transeúntes.